Bienvenidos a cómics en dos minutos, ahora sí, dos minutos. Entre el año 2003 y el año 2004, el guionista Mark Waithe y el dibujante Laney Yu idearon una de las mejores reinvenciones de Superman. Bajo la miniserie de 12 números llamada Legado, ambos autores lograron dotar de modernidad al clásico creado en 1938, ideando así una adaptación de Superman en el siglo XXI. Superman Legado, que bien podría ser considerado como guion de una película del héroe por su cuidada narrativa o su vertiginosa acción, comienza contándonos cómo Yorel y Lara deben enviar a su hijo fuera de Krypton debido a los sucesos que se están dando en el planeta. Tras esto, pasa rápidamente a contarnos los orígenes de Superman como periodista y mediante el uso de flashbacks iremos viendo las motivaciones que han ido llevando a Superman a convertirse en quién es, así como también a Lex Luthor a convertirse en el villano de esta historia. Es necesario a este respecto señalar que el cómic tiene grandes influencias de la serie de televisión Smallville, ya que en él nos cuentan cómo tanto Clark como Lex tuvieron una relación de amistad en su infancia. Grandes alusiones a los relatos originales creados por Jerry Shale y Joe Shuster se dan la mano en este cómic que satisfará a los fans del héroe. Desde sus inicios en la Tierra hasta sus comienzos como periodista freelance y después habitual de Daily Planet se irán viendo a lo largo de las páginas de este cómic. Superman Legado ha sido publicado en varias ediciones, aunque la última que podemos encontrar en nuestro país es la de la editorial ECC. Bajo un formato cartoné encontramos 304 páginas a color, incluyendo en la parte final una serie de extras que cuentan cómo se gestó esta gran obra, desde su guión hasta sus espléndidos y vivos dibujos. Superman Legado es la perfecta reinvención del héroe kriptoniano en nuestros días.